Felicidad, merecido al trabajo que hemos realizado, pero sabemos que nada más es un paso importante y todavía falta dar el otro paso que es el fundamental para ganarlo. Impresionante, increíble, la verdad, feliz ya, creo que a Necaxa se lo había negado hace mucho tiempo y ya lo merecía desde hace años. La verdad es que el día más feliz de mi carrera, creo que me había tocado perder varios finales aquí, decían que la maldición y hoy la rompimos. Hoy, todo agua caliente, creo que nos estaba apoyando, llegó y llenó el estadio. Fue un partido muy difícil donde la alegría se la damos a Dios, el campeonato a Dios y ahora disfrutando toda la gente que pudo venir al estadio y la que no, la que nos está apoyando. Hasta mi familia que está allá en Honduras y a toda Honduras. Mucho nervio, mucho estrés porque, que bueno, Minero siempre estuvo ahí, pero creo que nos comportamos muy bien defensivamente. No podemos aguantar a cero. Pues significa mucho, pero falta el paso más importante. Los dos juegos que tenemos por delante, quizá no se pueda festejar como quisiéramos. Hay que pensar en los dos partidos que vienen. Una alegría inmensa, la verdad, que ya teníamos varios finales. Queríamos vivir este y ahorita lo conseguimos. Penseamos que el siguiente paso es una final a la muerte, donde nos jugamos todos, tanto ellos como nosotros. Y bueno, hay que salir bien mentalizados, con la misma humildad que hemos venido trabajando todo el torneo y culminar con el pase de la primera división. Ahora viene lo bueno, donde queramos estar. Vimos uno en paso, pero bueno, quedan dos partidos muy importantes. Sí, vamos paso a paso, siempre lo he dicho. Hoy a disfrutar el momento y mañana ya pensaremos en Ciudad Juárez, ¿no? No, estamos a dos partidos que van a ser más complicados que los que hemos vivido, pero ese es nuestro objetivo principal. Somos conscientes que no hemos logrado nada, queremos llegar a primera y eso es la fortaleza de este grupo. Porque lo que no le ha tocado jugar, creo que nos hace más fuertes y por eso es que hemos sacado grandes resultados. Estuve con Cruz Azul muy cerca de ser campeón, con Pumas también. Ahora gracias a Dios se me da aquí en La Caxa. Ojalá que podamos cumplir todo esto con un ascenso que esta gente de Aguascalientes se lo merece. Hoy fue una final brava, Lineros fue un digno rival. Y así seguramente serán también los dos partidos próximos. No sé qué diga lo que diga, queremos ganarla. Estamos con todo, creo que estamos mentalizados en el ascenso. Sabemos que va a ser muy difícil tener un gran plantel, pero bueno, nosotros creo que tenemos un gran plantel. Un equipo, como lo dice su nombre, un equipo bravo. No por algo son el campeón del torneo pasado. Pero creo que La Caxa tiene los suficientes pantalones para poder dar unos dos partidos excelentes, como lo hemos venido haciendo. Sin bajar este nivel, creo que podemos tener mucha esperanza de estar en primera edición. Vamos a subir este año, primeramente Dios. ¡Paporte! 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 ¡Gracias!